Hola mis hermosas, ¿cómo están? Bienvenidas de nuevo a su canal. Muchísimas gracias por pasar y compartir estos minutos conmigo. Mi nombre es Mariana, para las que no me conocen, y te doy la bienvenida a mi canal. Como pueden ver en el título, el día de hoy las traje a mi baño, muchachas. Las traje a que me acompañan a decorar este baño, que es el baño principal. O sea, este es el baño que usa todo mundo, así que quise darle unos toques para esta temporada de otoño. Así que si quieren ver cómo voy a decorar este baño, no se muevan y sigan viendo. Lo primero que voy a empezar haciendo va a ser el counter aquí donde está el lavamanos. Y lo que quiero hacer es añadir un poco de estos, están viendo ustedes por aquí. Esta linterna yo ya la tenía y vi algo muy similar en la tienda de Big Lots, que de hecho fue la tienda que me inspiró para decorar con estos colores. Y más que nada para hacer esta. Ahorita en la pantalla ustedes van a estar viendo cómo es que yo hice o convertí esta lámpara que ya tenía, esta lanterna que ya tenía de hace un año, dos años, no recuerdo muy bien, pero le puse algunos toques para darle un nuevo look, pero también para ahorrarme los $25 que costaba la de Big Lots. Así que ustedes van a estar viendo cómo es que la recreé. Y esta creo que la voy a estar poniendo por acá, junto para que se vea a la entrada. La puerta está por allá, ¿de aquel lado? Y de este lado está el counter, de este lado está el toilet, aquí está la regadera, pero a la regadera no la voy a hacer mucho. Y como pueden ver ahí atrás de mí, tengo estas repisas por acá. En este baño usualmente tengo más dorado, pero tengo esta chorilita de por acá que es de espejo, que creo que va a quedar muy bien aquí. Ahora, para darle un poco de contraste, voy a estar añadiendo esta calabacita de por acá. Esta la compré en el dólar y la voy a estar poniendo de este lado por acá. Ahora, en Big Lots compré esta, muy muy bonito este color, y esta la voy a estar poniendo por aquí. Ahora, para el jabón de los baños, yo ya tenía este que está por aquí. Y miren, me gustó porque tiene básicamente las mismas flores que voy a estar utilizando. Y también me gusta porque es azul marino, y el tapete de hecho que les voy a mostrar ahorita es algo muy parecido a esto. Tiene el toque dorado en la compita, pero la verdad es que me gusta cómo se hace el contraste. Así que este lo voy a estar poniendo por acá. Y creo que de este lado es todo lo que le voy a estar haciendo. Ahora, para allá tengo más espacio, pero ahorita van a estar viendo lo que voy a hacer. Ahora, siguiendo para esta parte del counter, que como pueden ver es un counter demasiado largo, voy a poner este espejo para que le diera un poco de contraste, pero la verdad es que siento que no tiene ningún propósito, así que yo compré esta corona, que están viendo ustedes por acá, ustedes ven ahora los colores que yo quiero traer en mi baño en esta temporada. Así que creo que esta es la que voy a poner. Y de hecho tiene el ganchito para ponerse y colgarse así, pero yo como que quiero colgarla de lado. Así que ojalá y se quede así. Así. Miren cómo bonita se ve. A mí me encanta. Y de hecho esa donde quería colgarla sería en esta pared de acá, o sea, al sentido opuesto, pero como ya tengo la lanterna, siento que serían muchas flores en un solo lugar. Así que ahora lo que voy a hacer es que voy a poner este espejo, que de hecho tiene también el trim dorado, y este lo voy a estar poniendo en esta pared de aquí. Y como pueden ver, sirve de dos propósitos, porque el reflejo del espejo justo da al adorno de flores, así que ese detalle creo que me gustó mucho. En la misma tienda de Big Lots, compré este cuadrito de por acá, que trae los tonos verdes, trae tonos rosados, también como bugambilia, o no sé muy bien qué color es ese, pero ese tono, y como pueden ver ustedes, el baño, el zinc del baño es verde, así que creo que esto combina bastante, bastante bien. Creo que este lo voy a estar poniendo por acá. Y tengo esta calabacita, que era, de hecho era anaranjada, pero yo la pinté en rosita, así que la voy a estar poniendo aquí. Y para que todo tome como sentido, y tome, tenga como un gancho, y los pegue juntos, tengo estas calabacitas de hace un par de años, de la tienda de Target, y las creo que las voy a estar poniendo así. Solamente un detallito. Y ahora ya para terminar, como pueden ver, siento que los colores, y todo está fluyendo muy muy bien. En la página de Amazon pedí este tapete, que como pueden ver, es igual en los tonos de las flores, y de las, algunas decoraciones que añadí. Este en un tono así como, borgoña me parece que es, pero la verdad es que me salió bien, bien chiquito, no me di cuenta de las medidas, y lo pongo, y como el baño es largo, se ve chistoso. Así que yo ya tenía este, este tapete que es azul marino, y de hecho es lo que voy a estar poniendo primero, y después voy a poner ese encima. Lo que voy a estar haciendo es ponerlo así, y ahora encima de este, voy a poner este de acuerdo. Y así solamente se ve un poquito del borde, del tapete azul marino, pero se ve más grande, que es lo que quería, y combina muy bien, con los tonos que pusimos acá en el baño. Bueno mis hermosas, pues esto es el resultado final, la verdad es que yo quedé enamorada, me encantaron los colores, el tono azul, con el borgoña, con el rosita, no sé, son colores muy muy bonitos, y la verdad que, creo que sí se valen, sí se valen para esta temporada. Y lo que más me gustó, es que no gasté mucho dinero, en decorarlo, porque reutilicé cosas, que ya tenía aquí en la casa, aunque sí hubo alguna que otra adquisición. Pero bueno muchachas, eso es todo por el video del día de hoy, espero que les haya gustado, platiquenme en los comentarios, que le harían, que le quitarían, que le añadirían, por allá las voy a estar leyendo, no se olviden de seguirme por Instagram, por allá las espero, y pues bueno muchachas, sin nada más que decirme, no se olviden de regalarme un like, y nos vemos en el próximo video. Bye. Chau.